Se me ha acabado el presupuesto Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nico y estamos aquí en Battle.net Y ya tenemos las notas del parche 2.6.7 en vivo Vale, había una pequeña liada Lo voy a comentar, lo he puesto por Twitter Pero os lo comento por aquí Ha salido el parche en consolas Antes de que salieran las notas de parche Antes de que hubiera nada oficial El parche ha estado como una hora o así en consolas Antes de que lo tuviéramos en PC o en cualquier sitio Por lo que me están diciendo Ya está entrando el parche también en PC Ya se puede descargar Y vamos a echar un vistazo a los cambios La verdad que el parche final me lo he leído ya Y me sorprende un poco algunos de los puntos Para empezar, Pandemonium pinta muy pero que muy mal En rojo, aquellos cambios que se han realizado Respecto de la anterior versión No voy a leer el parche completo Voy a limitarme a leer los cambios que ha habido Porque entiendo que ya os habéis visto El vídeo del parche en su momento Y que es tontería que redundemos otra vez en lo mismo Entonces, por ejemplo, el primer punto al que digamos Es el bonus de Pandemonium En el vídeo que os hice de Pandemonium Del bonus 1000 Ya os hablé de que había algunos combos O algunas mecánicas que estaban muy fuertes Por ejemplo, la mecánica de los giseles oscuros Estaba muy fuerte La mecánica de los torbellinos de energía Estaba muy fuerte Y había otras que no valían para absolutamente nada Como por ejemplo Los pollos explosivos La nova y la lluvia de cadáveres Tenía poquito daño Mucha radioacción pero poquito daño No han metido nerfeo a esas habilidades que estaban muy fuertes Las han recolocado y punto De manera que si les habían puesto un daño base Y estaban mal colocadas Porque tú te hacías combos 15-30 15-30 Y con eso ya tirabas Lo que han hecho ha sido recolocarlos De primeras tenemos que con el nivel 15 Vamos a tener pollos explosivos Que si no han cambiado No valen para absolutamente nada Tal y como los probamos Con 30 vamos a tener frost nova Que parece que tampoco va a tener mucha utilidad Si sigue como estaba Lo siguiente tenemos es la lluvia de cuerpos a 50 Que este tiene un poquito más de utilidad Luego tenemos los torbellinos Que estaban bien pero No es que fueran increíbles Porque se movían Y a no ser que tuvieras una poll muy bien hecha No se notaban tanto Aún así tengo que ver si le han cambiado los números Y por último los dark hazer a 150 Que este tiene sentido Porque estaban muy fuertes Estaban muy 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 fuertes Entonces creo que los mantienen igual de fuertes Pero al menos te cuesta un poquito más sacarlos Te va a dar tiempo de preparar una muy buena pull Para cuando vayas a hacer esto No te permite cargarte de cargas Y de muchas más cosas al inicio Pero te permite cuando tengas una buena pull hecha Pegues ahí un viaje muy gordo Vale Nerfeado a los ángeles Los ángeles ya no deberían hacerle one shot A los Rift Guardian Esto es una cosa que me preocupa Porque no especifican el nivel de la falla Solo dice Angels should no longer one shot Rift Guardian Pero nosotros hemos visto jugadores Que si han hecho el test de esto Y lo han hecho en fallas 150 Me estás diciendo que la gente de Blizzard Se ha tomado la molestia de hacer el testeo de esto En una falla 150 Ni de coña Esa gente no tiene la habilidad necesaria para esto Aunque se pusieran con hacks 30.000 de Paragon Dudo que lo hicieran Entonces yo que sé Tengo que testearlo Me preocupa un poco Pero tengo que testearlo Ahora si el parche ya está metido De todas formas Lo que no tenemos todavía Es el Es la temporada La temporada no está Que eso es otra cosa Que me estáis diciendo mucho Oye ¿Qué pasa con la temporada? Vamos a tener la temporada entonces Este viernes Porque el parche ya está Y la respuesta es no Es una de las cosas que ya han dicho Los de Blizzard Vale Lo tengo por aquí Le han preguntado entonces Leyendo entre líneas La temporada 19 No va a empezar este viernes Y le ha dicho Nevalistis No Este viernes no Esto es de hace nada 10 minutos Así que equipo Este viernes Según Nevalistis No va a estar Es la temporada Pero el parche ya está en live Vale Hay dos recompensas de temporada Que van a meter Para el diario de temporada Para cuando lleguemos Al nivel 9 de diario Uno de ellos es El retrato nuevo De Angelic Y el último es Una pet Que es un goblin del tesoro Angelicard Con una skin de De esto Entonces tenemos El retrato del valor Y el goblin Angelicard Adicional a eso Para los que compramos La entrada de la Blitcon Ya tendríamos que tener disponibles Las alas de High Lilith Que son las alas Que en teoría Nos dan Por la compra De la Blitcon Vale Vamos a pasar A la parte Contundente del parche Los cambios que han hecho Hay mucho rojo Hay mucho mucho rojo Empezamos con el set de cruzado Aegis of Valor El bonus de dos piezas De Aegis of Valor Del set nuevo Lo que hacía era que Cuando lanzabas First of the Hymn Cuando lanzabas El puño de los cielos Hacía que Casteara un segundo puño De los cielos Y ya está Vale Eso lo han eliminado Por completo Ahora vas a lanzar uno Vas a poder lanzar dos Con el bonus del arma Pero con Darklight Pero no tiene nada que ver Con el set Lo que sí que te aporta Es que ahora Cuando tú golpeas Lo que hace es que te empodera Y cuando te empodera Haces un 100% más de daño Con Heaven's Fury Con Furia de los cielos Y además Se está queda tres veces Con lo cual vas a tener Un 300% multiplicativo Vale Te va a coger el multiplicador de base Y te lo va a multiplicar por tres Esto es muy importante Porque si lo combinas Con un 2 De Agis of Valor Con un 6 de Akán Multiplica por tres El daño de Akán Vale El conjunto 4 Lo renuevan Ahora lo que hace es que Cuando golpeas Generas 5 de recurso Y reduces el daño Recibido en un 1% Durante 5 segundos Está clave 5 veces Es decir Recuperación de recurso Por cada golpe Si lleva reducción de costes Te va a permitir Estar spameando Infinito Y te van a permitir Tener un 50% De reducción de daño No destaca Pero tiene lo que tiene que tener Es un conjunto 4 De tanque Y recuperación de recurso Y el bonus 6 Pasamos de un 10.000% A un 20.000 Vale Le doblan el daño A grosso modo Tú ves estos números Y dices No lo veo suficiente Teniendo en cuenta Que estaba en la mierda No le veo que esto Le vaya a servir Para salir de donde estaba Porque los números Serán muy malos Pero es que no solo está esto Si bajas un poquito más El arma El mangual Que lo que te hacía Era que te daba probabilidad De que casteara un segundo rayo Ahora tiene un 100% De probabilidad De que castee el segundo rayo Que si lo habíamos visto Pero el daño pasa a ser Un 250 a 1.000 Este nuevo multiplicador Lo que hace Es que tenemos Un 1.000% de daño A una habilidad Que ya está Con un 300% de multiplicador Y con un 20.000 de multiplicador Eso significa Que con las 3 cargas Tenemos un 60.000% De daño De conjunto Vale 20.000 3 veces incrementado Y tenemos un 1.000% De potenciador Si nos paramos a mirar Para que os hagáis una idea Nos paramos a mirar Por ejemplo Sombras en palar Sombras en palar Tiene un set Con un daño base De 75.000 Con un multiplicador De 6.000 En conjunto 2 Pero luego Lo que es en palar Creo que el multiplicador No sé si es de 400 o así Entonces El multiplicador Es dos veces más alto A pesar de que el daño Incrementado del set Es más bajo Vale Hay que tener eso en cuenta Lo probaremos Si se parece A lo que hemos visto En las notas de parche Y comentarios De gente de la prueba En la Blitcon Está un poco subido de daño Ya lo he comentado En el vídeo de antes Creo que este va a ser El quinto vídeo del día Que se les ha ido un poco De las manos Los multiplicadores Con otros combos Ya lo veremos Muchas gracias Por el feedback Por testear el 2.6.7 Hemos decidido Que Heaven's Fury Va a ser popular Está basado En la petición popular De que estamos de acuerdo De que Añadir más complejidad Al gameplay Por eso Vamos a meterle Más interacciones En el futuro De momento No habrá tantas interacciones Pero en el futuro Vamos a meter Más interacciones De acuerdo Vale Lo dejamos ahí Hay que ver los números Si están bien Pero es un cambio de números No hay un cambio De mecánica potente Es simplemente Un cambio de números El set seguirá como estaba ¿Qué pega le veo yo A esto personalmente? A Aegisopalor Tenía un problema Y era que A la hora de jugarlo Se juega exactamente igual Que todas las demás Build de Bárbaro Te pones Las 4 habilidades Autocasteadas de siempre Movilidad Y Aegisopalor En este caso Puño en los cielos Exactamente igual que pasa Con el golpe del escudo Exactamente igual que pasa Con Akam Punición Exactamente igual que pasa Con todas las LON Con lo cual No te meten una nueva mecánica Tú le estás En vez de ahora Hacer el daño Con un golpe de escudo Estás dejando caer Un rey todos los cielos Pero no cambian nada Sigues teniendo Las mismas 6 habilidades Es un poco triste En ese sentido Ya veremos Como se traduce esto En el gameplay Porque aparentemente Los números Son bastante buenos Vale Pasamos al set de monje El set de monje Le han hecho un cambio gordo Y es que le han metido Un arma nueva Que es el Wong King Lao Y le han metido Un multiplicador nuevo Y esto se les ha ido Pero totalmente de la olla Esto yo quiero probarlo Porque los números Son Son O sea si esto funciona A nivel de mecánica Puede estar guay Pero le sigue fallendo El tema de la dureza Ahora lo veremos Vale Set de la justicia Vamos a echar un vistazo A que le han hecho El bonus 2 Lo que hace es que te pone Todas las runas De viento impetuoso De sweeping wind Que esto ya lo habíamos hablado Que lo que te aporta es Regeneración de recurso Congelación En vez de 12 de rango Creo que eran 18 de rango Y generas tornadoes Adicional a eso Cada carga Que tengamos De sweeping wind Nos va a incrementar Un 5% La velocidad de movimiento Estamos hablando De que con el arma De viento Que es esta de aquí La venga full wind Nos da 10 cargas de base Más 3 que tiene la habilidad Son 13 Estamos hablando De que vamos a tener 13 cargas Un 65% de velocidad de movimiento Ya no es cuando golpeamos Es por cada stack que tengamos Eso significa que Si desde el momento 0 Tú te pones el cinturón De Kiyoshiro Y te pones con las 13 cargas Vas a tener AFK en ciudad Con las 13 cargas Un 65% de velocidad de movimiento Eso suena interesante Para hacer contratos Tienen que esta habil Va a ser muy 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 eficaz Vamos a ver Si los números Acompañan Con lo cual Conjunto 2 Runas de utilidad Y velocidad de movimiento No tenemos daño De momento Conjunto 4 Lo que hacía era Que cada vez que golpeabas Con viento impetuoso Te daba velocidad de movimiento Se podía estaquear Hasta 5 veces Con lo cual tenías Un 50% De velocidad de movimiento Eso lo mandan A tomar viento Y ahora le meten Que si atacas Con Temperrash Temperrash Es vuelo del dragón Vale Para que Lo podáis entender La habilidad base De la que sale Todo nuestro daño Es esta de aquí Viento impetuoso Vale Que como digo Con el cinturón de Kiyoshiro Lo que hace es que Acumula cargas Y cargas Y cargas Y puedes llevar 13 de golpe Y Temperrash Que es con la que están Haciendo la interacción ahora Es vuelo del dragón Es esta de aquí Vale Ya tenéis en la cabeza De que habilidades estoy hablando Cuando golpeas Con esa habilidad Con el vuelo del dragón Lo que te hace Es que te da Un 50% De reducción de daño Y te incrementa La regeneración de espíritu En 50 No ponen 50% Ponen 50 planos No termino Entender muy bien Como se traduce esto Porque tú aquí Cuando te pones con el equipo Te vienes aquí a detalles Recurso Mi regeneración de espíritu Ahora mismo Es de 4,40 Si me tiro la epifanía De 26 Me vas a incrementar en 50 Es decir Que si voy con epifanía Voy a tener 76,40 de regeneración De espíritu Yo tengo builds Que regenera 100 Me lo vas a poner en 150 Voy a tener espíritu infinito El coste de esto De canalizar Es 30 de espíritu Por segundo Si regenero 50 Esto es gratis Y además Tengo para regenerar Más cosas No termina de parecer Un número Como muy aleatorio No termino de entender Muy bien El que te ponga 50 De regeneración Lo encuentro un poquito aleatorio Bueno Sea como sea Compensan el error Que teníamos Y era que El set Se convertía Muy blandito Falla una cosa Y es que Por los números De intervent Que hemos estado viendo Solo durante El instante En que estás Casteándote En perras O en el viento El vuelo del dragón Te reduce el daño Un 50% Si en algún momento Paras de castear Para lo que sea Recibes el daño Por ejemplo Cuando tiras una embestida O alguna cosa así Creo que tiene Como una permanencia De un segundo O cosa así Y en ese sentido Creo que hay un pequeño error Pero bueno Sea como sea Pues vamos a ver En que se traduce 6 piezas Cuando golpeas Con temperrast Te incrementa el tamaño Tienes que golpear 30 veces Pero hay una runa De temperrast Que en este caso Es la de rayo Creo que es esta Que los enemigos Un radio de 20 metros Sufren el daño Entonces Tú lo tiras Y te creas Te aura alrededor Con lo que siempre Vas a estar golpeando A todos los enemigos Y el radio de tu viento Siempre va a ser superior ¿Vale? Lo vas a llevar activo El 100% del tiempo Bueno En ese caso Lo que hace es que Te incrementa el tamaño Además de eso Sweeping Wind Lo que es el viento impetuoso Recibe en vez de un 10.000 Un 15.000% de daño Vale En las notas de parche fantasma Que vimos en la BlizzCon Lo que hacía Que era por lo que este set Ya no valía para nada Era que le metían Que este 15.000% de daño Se aplicaba a todo Con lo cual yo Casteaba una vez El vuelo del dragón Y luego tiraba Olas de luz Que es lo que tenía sentido Porque tenía más daño Ya no Ahora lo único que va a recibir el daño Es Sweeping Wind Con lo cual Las únicas dos habilidades Que tenemos que tener ahora mismo Son Esta El vuelo del dragón Y la otra Que es el Esta El viento impetuoso Vale La sinergia está pensada Para ser usada Con esas dos habilidades Muchas gracias por el feedback Hemos oído Bueno Lo mismo que han dicho antes Esperamos que los resultados Os hagan Disfrutar esta build Y poco más Vale Que otros combos Le han metido a esta build Para que tenga sentido Primero El Eye of Storm Lo quitan Este yelmo Lo que hacía era Que te duplicaba el daño Cuando golpeabas a un solo objetivo Para que esta habilidad Tuviera sentido Para golpear a un solo objetivo Con un boss de falla Lo quitan Lo eliminan Directamente Ese item lo eliminan Han dicho que ahora mismo Con el diseño que tiene Que no tiene sentido Lo veo razonable Entonces lo que hacen es que Quizá Más adelante Lo vuelvan a meter Pero de momento No parece que tenga sentido El otro incremento Que le metían a la habilidad Era Venge Full Wind Que hacía que En vez de tener 6 cargas de viento Tuvieras 10 Pero además de eso Le incrementaban el daño Al viento impetuoso A 300 Pues ahora solo incrementan A 800 Ahí ya tenemos Que el multiplicador base Es de 15.000 Y que tenemos Un multiplicador de 800 Si lo comparamos De momento Nos estamos moviendo Números similares A Pues a un Natalia Con un solo item Si A un Natalia Natalia tiene Un multiplicador base De 15.000 Y luego pues hay habilidades Que puedes multiplicar Hasta 800 Pero es que no nos quedamos ahí Metemos One King Lao One King Lao Lo que hace es que Golpear con Temperast Temperast Recordemos Que es La habilidad de Viento impetuoso Perdón De Dragon Volador Activa Ciclone Strike Y las dos habilidades Obtienen un 600% Más de daño Ciclone Strike Si no me estoy equivocando Yo en la traducción Es golpe ciclónico Es decir Que vas a ir haciendo esto Mientras te mueves ¿Me explico? O sea Yo voy a ir Con el vuelo del dragón Vamos a hacerlo Lo voy a poner aquí Para que podáis entenderlo Vale Yo voy a ir Con el vuelo del dragón Y en paralelo Esto solo va a ir lanzando Esto Me va a ir lanzando Ciclone Strike Todo el rato Mientras yo simplemente Camino Y el multiplicador de daño Que me va a aplicar Ahora Se supone que va a ser De 800 Más El multiplicador Que ya hemos comentado antes Que es de 600 En total Tenemos dos multiplicadores De daño Muy gordos No solo al viento Sino también al dragón volador Blizzard No tengo muy claro Como va a funcionar esto Pero si de verdad Me está lanzando Algo que me Pulea encima Todo el rato Y que tengo un 65% De velocidad De movimiento interno Automático No tengo muy claro Como funciona esto Pero esto Podría pulear De una manera En fallas Quiero decir Tengo muchas ganas De ver como funciona esto Ahora De hecho En cuanto termine De grabar este vídeo Voy a meter el parche Que no lo tengo metido todavía Y me voy a poner A hacer pruebas en Twitch Si queréis pasaros A ver que tal se quedan las cosas Vale Chan todo se queda igual Se queda con el nerfeo Se queda con el 42% Menos de daño Luego tenemos el paramos Que se queda igual También se aplica el daño A De desangrado Al conjunto 6 Pero si que se queda Con el nerfeo A lamentación Lamentación es a un cinturón Que lo que hace Es que puede aplicar Dos veces El desangrado Pero como eso También además El El Paramos actual Hacía que aplicaras Tres veces el desangrado Que tuviera más daño Que se activara En 15 segundos Etcétera Tiene como demasiados Buffos a A paramos Al desangrado Le meten el nerfeo Que se la suda A la comunidad de bárbaros De hecho Lo dicen por aquí Estamos muy felices Con los cambios al bárbaro Pero Queremos que nos hemos pasado Un pelín Entonces vamos a quitarle Simplemente El incremento de daño Que le habíamos metido A lamentación Y vamos a ver Que tal tira Quizá lo reconsigueremos Más adelante Pero de momento Os metemos el nerfeo Disfrutadlo durante 3 meses nerfeado Hombre Un poco triste En ese sentido Pero vale Conservan el buffo De Ambo Que lo que hace Ambo Es que Cuando atacas Con el torbellino Aplicas desangrado Y además Mete todo el desangrado En un segundo Y Y ya está Pinta bastante En ese sentido Vale Después de eso El arma esta Le habían quitado Lo de que tuvieras Probabilidad De sumonear Un Ancien Y le habían metido Que tuviera más daño Del mismo modo Que el Fragile Hooter También le incrementaron El daño Al Seismic Slam Esto no ha recibido cambios Se mantiene el cambio Se mantiene el cambio De los brazales De destrucción Que hacen que Seismic Slam Haga un 500% De daño A 10 objetivos Y se mantiene el cambio De que la furia De los ancestros Ataquen un 100% Más de prisa Y te regeneren Más recursos Ya está No hay más Se mantiene El nerfeo También A la armilla Calavera Y se mantiene Que el legacio Triumph Os caiga de lo primero No hay nada más En realidad Entonces A grosso modo Lo que tenemos aquí Es Nerfeo a paramos Muy poquito Le han bajado 7-8 niveles De falla Le han bajado Un 300% De daño ¿Vale? Han cogido Y lo que antes Se triplicaba el daño Es un poquito más bajo Hay que ver los números Pero a grosso modo Creo que esto Ya no va a ser rival Para los rat runs Pero puede ser Que siga siendo Un hábil bastante decente Sobre todo ahora Que bitsan todos Ahí va el nerfeo Que se ha llevado Lo siguiente que tenemos Importante Es el hecho De que al nuevo Set de monje Le han metido El combo de Wong King Lao Que a mi esto Del ciclón strike No se como va a funcionar Pero me resulta muy curioso Es un set mal diseñado Es un set que solo tiene Botas, pantalones Que tiene yelmo Peto, hombrera y guante No se le puede meter Por ejemplo El set de Caín Pero si se le puede meter El set de Sabio De hecho también le cabe Por ejemplo A Sunguko Si tiene problemas de dureza Le cabe Se puede hacer combos De diferentes maneras Pienso que Un set de estos Si está pensado Para ser jugado En Tormento 16 Que tiene pinta Este set jugado En fallas superiores Para hacer speed 70-80 Puede estar bastante interesante Tengo muchas ganas De hacer pruebas ahora Nos vamos a meter Ahora mismo a probarlo Y los números Me convencen Creo que va a haber Un problema con el set de cruzado Y es que el set de cruzado Tal y como está ahora mismo Llama bastante A coger este bonus De dos piezas Y meterlo con Akkan No se si este multiplicador De 20.000 Va a ser suficiente Para que lo quieras jugar Con este set En cualquier caso La idea de meter un set nuevo Es que revolucione el meta Que de pronto digas Oh esto está roto Vamos a jugar todos el set nuevo Que bueno son Blizzard Que bien lo han hecho Lo normal es que los números Si han tenido algo De testeo interno Sean muy potentes Así que vamos a probarlos Equipo nada más Una lástima Que hayan hecho estos cambios No tengo muy claro En que se va a traducir esto Es muy probable Que ahora los ángeles Ya nos valgan No para nada Pero no Desde luego no para tanto Antes tenía su gracia Ir buscando el combo 500 Y demás Y ahora ya pues No lo veo tan interesante Y nada más Vamos a probar urgentemente Que tal se ha quedado Páramos Que tal se ha quedado El set nuevo de Monge Que tal se ha quedado El set nuevo de Cruzado Y seguramente Alguno de los Otros sets de Bárbaro también Aún así Tengo varias cosas grabadas Que creo pueden estar interesantes Equipo Nos vemos ahora en Twitch Hasta ahora Catlla Cámara 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 Gracias por ver el video.